para el día de la amistad del amor es de todo un poco a la playa y y y y y y y y Este hombre es mío es mi hombre. No me lo enamore. Que no es a él, mi amor. ¿Cómo que no es a él? Pero él es el hombre. Y aquí mi mamanchola.